Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Hoy estamos en el mes de agosto, mis amigos. Y yo no hago público lo que hago, lo que yo soy. Yo toda mi vida hago algo para alguien. Yo nunca he robado, yo nunca he tenido problemas. Nunca he tenido problemas, mis amigos. Estamos en el mes de agosto. Gracias a mi Padre Dios y todos los santos, yo soy un santo. Yo no hago público. Hay personas de otros estados, de otros países que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo. Perdón, los de los otros países, de otros estados, me han dicho a mí que yo soy un santo. Y hay personas de Aguascalientes y municipios y familiares del licenciado C. de Fino Vargas, me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo, y me han pedido la bendición. Me da mucha atención al público en el mes de agosto. ¿Qué tengo aquí? Miren, aquí tengo un reconocimiento. Donde yo estaba durante muchos años en las oficinas del licenciado C. de Fino Vargas, y me da mucho gusto hacerlo público, lo que hago, lo que yo soy. Yo soy el director del periodo Calabria, yo nunca he cobrado. Nunca he hecho algo negativo. Toda mi vida hago algo frágil. Y espero en Dios, y espero en Dios que el licenciado C. de Fino Vargas, el fiscal de Aguascalientes, y no la roba al cava, ya me solucionan el robo en el mes de agosto. Hágame el gran favor, licenciado. Usted me conoce durante muchos años. Usted sabe que yo estoy en sus oficinas durante muchos años, y me da mucho gusto hacerlo público, lo que yo soy, y yo toda mi vida hago algo por ahí, y yo nunca he tenido un problema. Hágame el gran favor, licenciado. Ya solucionan el robo que me robaron hace más de siete años. Usted sabe que me robaron 3.800.000 pesos, 55.000 dólares y 33 canos. Y también hago público lo de las cámaras. Acuérdense que una de las cámaras de las que me robaron, resulta de que los reporteros de Aguascalientes iban donde yo vivía cada mes, y una vez me dijo uno de ellos, oye Teo, hazme un gran favor, préstame una de las cámaras de las que tienes. Préstame una de las cámaras, Teo. Lo que pasa es que tengo problemas con las que yo traigo, y quiero, pues préstame una cámara, y pásale, y ahí pasó, adentro de la casa, y él miró que tenía 33 cámaras, y se llevó una. Y me la regresó, a los meses me la regresó, me la regresó él. Y resulta que después de que me robaron a mí, yo me lo encontré a él en la presidencia municipal, y me dijo a mí, oye, oye Teo, de las cámaras que te robaron, ¿te robaron la cámara que me prestaste? Le dije, sí carnal, me robaron las 33 cámaras, y me dijo, ve al monte de Pidad, ahí la están vendiendo, Teo. Ve al monte de Pidad, Teo, ahí la están vendiendo. Fui al monte de Pidad, ahí la empeñaron, fui yo ahí, y ya la estaban vendiendo. Ah, pues resulta de que la persona, saqué todos los datos de la persona que la llevó ahí. Créamelo, saqué todos los datos de las personas, de la persona más bien, y yo le llevé todos los datos a la fiscalía, al comandante, a la policía, a todo mundo se los entregué, y de nada me ha servido, no me han solucionado el robo. Háganme un gran favor, licenciado Sergio Edmino Vargas, yo estuve con usted durante muchos años en sus oficinas, acuérdense, el domicilio del licenciado Sergio Edmino Vargas es en la calle Galeana Sur, 386 A, ¿aún erito? Déjamelo, 386 A, enfrente donde estaba el hospital Hidalgo Número 1, en la calle Galeana Sur, ahí están las oficinas del licenciado. Por eso yo, yo tengo mucha fe y confianza del licenciado Sergio Edmino Vargas, yo estuve con él durante muchos años, yo nunca tuve un problema, nunca he cobrado, nunca he hecho algo negativo, entonces en mi vida hago algo por alguien, y esperen Dios, que me solucione el robo lo más pronto posible. También yo he hablado público, cuando yo fui a poner la demanda, la denuncia del robo, a mí me acompañó la amiga de mis hermanas que vive en la privada Benjamín de la Mora, 104 en la columna de la Vare Santana, acuérdense, ya lo he publicado, cuando ella fue conmigo a la casa de mis papás en San Caetano, me dijo a mí, Teo, a mí me mandó el, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, andar con usted, para que usted se ponga a trabajar, al gobierno del estado, me da mucho gusto, véngase, y la traje conmigo durante muchos años, créanme lo que la traje conmigo durante mucho tiempo, en las reuniones, políticamente, periodísticamente, la traje conmigo, siempre me acompañaba, y andaba conmigo, yo la llevaba, y me da mucho gusto, cuando yo fui a poner la demanda, ella me acompañó, ella me acompañó, la verdad, y cuando yo puse la demanda, la denuncia, a mí me recibió, el hijo de Fernando Alferes Barbosa, ustedes saben que a Fernando Alferes Barbosa, es el esposo de Nora Rubarcaba, él es un abogado joven, me conocen de maravilla, me pasó él, él me recibió, y él me pasó a donde poner la demanda, la denuncia, y resulta que me enteré, después me enteré, que todo desapareció, lo que yo hice, ese día que yo, no se vale, acá hay un gran favor, licenciado Cerfes Barbosa, es abogado, eso roba lo que me hicieron, el que sabe quién fue, es el fiscal de Aguascalientes, hay vecinos de ahí, vecinos, hay vecinos, créanme, vecinos, donde me robaron a mí, a mí me robaron, en la calle Santiago, me robaron en la calle Santiago, en vistas de oriente, al oriente de la ciudad, ahí me robaron, y hay vecinos, amigos, y a los alrededores, que me han dicho a mí, que las personas, que me robaron, trabajaban, o trabajan, en gobierno del estado, yo desconozco, esa situación, quién fue, y por qué lo hicieron, créanme, lo que desconozco, la situación, yo nunca he tenido un problema, yo problemas, con el gobernador Martín Orozco, nunca he tenido un problema, yo no, no ha habido problemas con él, nunca, nunca he tenido un problema, yo nunca he hecho algo negativo, yo nunca, he robado, yo nunca he hecho algo negativo, yo, gracias a Dios, les doy la vida que tengo, en el mes de agosto, y espero en Dios, que el licenciado, cerca de Fino Vargas, ya me solucione, el robo, lo más pronto posible, hágame el gran favor, licenciado, por favor, ya solucioname el robo, lo más pronto posible, hágame el favor, licenciado, por favor, yo solucioname el corazón, y aquí tengo yo, el reconocimiento, de los abogados, por eso yo no hago público, lo que tengo, durante muchos años, estuve en las oficinas, del licenciado, cerca de Fino Vargas, y espero en Dios, que en el mes de agosto, ya me solucione el robo, licenciado, yo no sé, qué está pasando con usted, hacia mi persona, por qué no me ha solucionado, el robo, créanmelo, no entiendo, por qué no me ha solucionado el robo, si fue un robo, lo que me hicieron, que a nadie ha ido a robarme, que a nadie ha sido, quien sabe, es el fiscal de Aguascalientes, y cada vez que usted iba, con el fiscal de Aguascalientes, yo estaba presente, y cuando el fiscal de Aguascalientes, iba a sus oficinas, yo estaba presente, y yo toda mi vida, hago algo por algo, yo nunca he tenido un problema, yo soy el director del periodo, yo nunca he tenido un problema, yo nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, y por toda mi vida, hago algo por alguien, gracias a usted, le doy por la vida que tengo, y espero en Dios, que en el mes de agosto, el licenciado, cerca de Bruno Vargas, ya me solucione el robo, hágame el gran favor, licenciado, por favor, hágame el gran favor, ya soluciona mi robo, licenciado, el fiscal de Aguascalientes, y Nora Robalcaba, y también, ya os digo lo de Nora Robalcaba, cuando teníamos reuniones, de Mariana, en Aguascalientes, no queríamos nada, con Nora Robalcaba, ah, pues hay muchas personas, que se han muerto, y tengan mucho cuidado, yo también lo hago público, si alguien conoce, Nora Robalcaba, soy su servidor, ella sabe hacer las cosas negativas, para que la gente se muera, hay muchas personas, que se han muerto, cuando yo fui candidato, en el año 2021, por el distrito número 2, se murió mi suplente, y se murió el abogado, que iba a estar en el INE, también se murió, no se vale, no se vale, hacer las cosas negativas, yo toda mi vida, hago algo por el mío, yo nunca he tenido un problema, toda mi vida, yo hago algo por la ley, yo nunca he tenido un problema, toda mi vida, hago algo por la ley, yo se te uniré, yo lo hago público, en el mes de agosto, te uniré, yo lo hago público, y espero en Dios, que el licenciado, cerca de Fino Vargas, el fiscal de Aguascalientes, en Nora Robalcaba, ya me solucionen el robo, hágame el favor ya, licenciado, por favor, por favor licenciado, ya solucionen el robo, hágame el favor licenciado, fue el robo lo que me hicieron, no fue algo más, no entiendo, por qué no me lo ha solucionado, créamelo, y acuérdense que, yo soy el director de prensa, miren, aquí está, y el hecho de ser el creador, de las Carmel Cervaile, el presidente de los barrios unidos, aquí yo lo tengo, y me da mucho gusto, hacer lo público, en el mes de agosto, Teo Núñez, del periódico La Voz, y gracias a Dios, por la vida que tengo, Teo Núñez, del periódico La Voz, y gracias a Dios, por la vida que tengo, yo nunca he tenido un problema, toda mi vida, y gracias a Dios,